El que anduviere por este camino no se extraviará, es el título que le hemos dado a la promesa de Dios para este día. La cita se encuentra en el libro de Isaías capítulo 35 y versículo número 8 y lo veremos aquí en Los Pámpanos. Bienvenidos. Dios te bendiga, mi nombre es Rodolfo Díaz y esto es Los Pámpanos, un canal donde compartimos la palabra de Dios. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas para más contenido cristiano. Y la palabra de Dios dice, el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Esta escritura se encuentra en el libro de Isaías capítulo 35 y versículo número 8. El camino de la santidad es tan recto y llano que las mentes más simples no pueden extraviarse en él si lo siguen constantemente. Los sabios según el mundo recomiendan muchos giros y vueltas y sin embargo cometen terribles disparates y generalmente no encuentran su meta. La estrategia mundana es una pobre cosa miope y cuando los hombres la eligen como su vía los conduce por montes de oscuridad. Las mentes agraciadas solo saben hacer lo que el señor les ordena, pero esto las mantiene en el camino real y bajo la protección del rey. El lector nunca debe ayudarse a salir de una dificultad mediante una falsedad o por medio de un acto cuestionable. Él ha de conservarse en medio del camino principal de la verdad y de la integridad y estará siguiendo el mejor curso posible. En nuestras vidas no debemos practicar nunca la navegación circular, ni soñar con evasiones. Sean justos y no teman. Sigan a Jesús y no se preocupen por cuestiones nefastas. Si el peor de los males pudiera ser evitado haciendo el mal, en el propio intento de ello caeríamos en un mal peor de lo que sería cualquier otro mal. El camino de Dios es el mejor camino. Síguelo, aunque los hombres te consideren un torpe y serás verdaderamente sabio. Señor, guía a tus siervos por sendas de rectitud a causa de sus enemigos. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Déjame un mensaje en la caja de comentarios. Acuérdate que separados de mí nada podéis hacer. Juan 15.5 Si te gustó el video dale a me gusta, suscríbete y compártelo con aquellos que posiblemente les interese. Te recuerdo que este mensaje es parte de la chequera del Banco de la Fe, de Charles Bourgeon Traducción, de Alan Roman y este video es editado por un servidor Rodolfo Díaz para los Pámpanos. Te espero el día de mañana en el siguiente devocional. ¡Gracias!